voy a voy a hacer el trazo delantero de un pantalón este pantalón es mío entonces este para comenzar la tela trae un revés y un derecho este es el revés y este el derecho el que está por dentro nosotros vamos a marcar el lado revés vamos para comenzar voy a hacer una voy a trazar una línea acá en este caso es ok si usted tiene una escuadra usa la escuadra así la línea le queda más recta en el caso mío ya tengo un poco en práctica entonces por cuestión de tiempo es que no no esté como las medidas así pero yo las tengo ahí este articulada son seis medidas la primera que se toma es el largo que se comprende de acá de abajo de la pretina no se toma la pretina sino que cabal de la pretina el cliente tiene que ponerse recto hasta donde lo quiere el largo es la primera la segunda es la cintura en este caso yo estoy bastante bastante hermoso tengo 110 de cintura después va a la base que esta es la base para formar todo el pantalón la rodilla en ruedas y el tiro el tiro de toma de acá de abajo de la pretina hasta este puntito en este caso está bien grande porque como es un pantalón corto para estar cómodo entonces la primera este la primera medida que toma yo tengo aquí tengo anotadas las medidas la primera que se toma es el tiro que es el 19 que dije que tomaba acá entonces yo le doy desde la línea que trae el primero 19 acá me bajo 4 centímetros en este caso un 23 no quito la cinta siempre la dejo ahí y me voy a lo que tengo de largo que en este caso era la primera medida que tomé que son 92 92 centímetros estos 92 llegan hasta acá y le doy 6 más de ruedos 6 centímetros más en este caso serían 98 entonces para sacar la medida de la rodilla de estos cuatro que me bajé de allí pongo la cinta hasta acá que en este caso son 69 aquí yo me subo 4 centímetros que serían al 65 65 hasta acá entonces la mitad de 65 son 32 y medio de estos 32 y medio los marcos de este de acá donde tengo la cinta hasta acá con 32 y medio entonces acá esa es ya la base esta misma medida no saco acá para trazar una línea y de ahí tomar las medidas que que van como van a hacer en este caso son 19 en este caso son 19 igual que acá me bajé 4 son 23 de acá son de largo yo tengo 92 92 centímetros más los 6 de ruedo que son 98 y acá dijimos que eran 32 y medio que va a 32 y medio estos 32 y medio igual los y medio de acá hasta acá esa es prácticamente las medidas que hacen para el trazo de un pantalón en este caso voy a unir las líneas con una regla lo más recto que que se pueda uso las tras 1 las líneas y de ahí voy a tomar las medidas esta de acá esta de acá es la base de aquí se saca del centro de los pantalones en este caso yo voy a eliminar la línea amarilla porque se viera muy muy feo yo desde base que hoy es la cadera tengo 130 este debe ser un poquito flojo de estos 130 centímetros la mitad de 130 son 65 pero como va por 2 65 en este caso voy a tomar 32 y medio 32 y medio si fueran este 120 por ejemplo sería la mitad 60 la mitad la mitad de 60 sería la cuarta parte serían 30 pero aquí como son 130 son 32 y medio pero por 4 salen 130 ya tengo los 32 y medio aquí me corro 4 centímetros el número 4 es bien importante acá y ustedes lo van a ver también en la línea atrás acá doblo la cinta los 32 y medio más los 4 serían 36 y medio doblo la cinta de donde comencé los 32 acá en el centro del pantalón en este caso aquí sale fácil porque la tela tiene tiene ciertas rayitas pero cuando no trae esta raya estas líneas yo mido de acá de acá mido y usted puede ver que hasta acá me da 20 de acá mido 20 centímetros mira ahí están 20 en todos que ese es el centro del pantalón 20 20 20 y en esta también 20 que este este es el ruedo de acá yo de ruedo tengo 46 o puede irse marcando poniéndole ahí cada quien este lo largo el ruedo la base la cintura pero tengo 46 la mitad de 46 son 23 y medio en este caso como cuesta un poco descifrar la mitad de 23 y medio doblo la cinta que va al 23 y medio y esta parte de acá la pongo para acá la pongo para acá y otra vez la pongo para acá si yo mido y tiene los 23 y medio 28 este este es el ruedo donde va la orilla del zapato yo de de rodilla tengo 56 que la mitad de 56 son 28 es bien importante conocer un poco las matemáticas 28 la mitad de 28 son 14 son 14 para acá y 14 para acá pongo acá vale en la línea del centro los 14 para acá y hasta acá serían 28 que 14 y 14 son 28 por 2 son 56 en el caso de la cintura como les decía al principio tengo 110 de cintura la mitad de 110 son 55 la mitad de 55 la mitad de 55 son 27 y medio entonces estos 27 y medio es la cuarta parte pero o sea como son dos verdad entre los dos hacen 55 y entre los otros la otra parte de atrás hacen los 110 son 55 dijimos que eran 27 y medio en este caso también doblo la cinta para que no me cueste y mido 20 la mitad de 27 y medio hasta acá y paso una línea acá y paso la otra acá para que el pantalón no se me venga muy adelante acá yo le voy a dar dos centímetros que ya serían serían como quitarlos a la parte de atrás pero añadírselos a esto va allí estoy ya con con el trazo verdad y aquí una de estas líneas una de estas líneas ustedes pueden ver que de acá para abajo no he unido todavía le voy a explicar por qué una de estas líneas hasta acá está acá uso uno esta con esta acá todavía no porque ahí tengo que hacerle con una como una curva uno esta con esta que es la del tiro y esta esta regla que es es curva esta parte que no hay una parte tiene un lado que tiene más curva que la otra y esta uno está uno acá esto con esta y está acá está acá uno con la con la del lado con el tiro delantero acá acá voy a usar esta 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 regla en este caso está un poco dañada pero me es útil cuando una tiene práctica sólo deja ir la curva y hacer se deforme pero aquí voy a poner esta esta regla y hago esta curva acá acá cuando ya vaya cortando yo le voy a hacer un piquete le llamamos nosotros porque hasta allí llega a la orilla del cíper entonces acá como esta parte es más ancha que el final del pantalón yo miro donde llegan los 6 centímetros 6 y acá 6 y 6 acá pueden ver que aquí tiene 23 y medio acá ya no dar 23 y medio porque es más ancho entonces aquí da 24 verdad cuando yo doble el ruedo si yo dejo estos 23 acá me va a quedar fruncido entonces esto es bien importante para que no quede fruncido sino que esto encaje cabal acá dijimos que eran 24 le doy 12 para allá y 12 para acá acá se ve que cuando uno traza hace un medio una media este campanita para cuando se le da vuelta al ruedo esto encaja cabal acá entonces aquí está prácticamente él el trazo del pantalón aquí voy a en esta parte de aquí está el pantalón pero como esto lleva una costura le voy a dar un centímetro porque esta es la parte de acá adelante de acá adelante y esta parte es la de acá y uno de acá un poco más alto entonces aquí se le da centímetro y medio centímetro y medio igual va a sonar la regla para trazarla la línea allí allí donde voy a pasar cabal la tijera cortando acá le voy a hacer ya la bolsa aquí le voy a dejar cinco centímetros cinco centímetros porque cinco porque le voy a coser un centímetro y la bolsa me va a quedar con la entrada de cuatro cercadas y me voy a bajar en este caso como mi puño un poco un poco gruesa voy a medirle 18 centímetros que llegan hasta acá hasta acá entonces acá paso la línea paso la entrada de la bolsa va este al revés de este lado y al revés del otro lado es este entonces acá para no confundirme igual paso una línea y eso es todo en el delantero ahora voy a cortar aquí se corta cabal cabal exactamente en la línea porque los aumentos lo lleva el de atrás aquí yo acostumbro a hacer algo porque me sobra esta orilla y es esto tiene 4 centímetros esta regla es sacar los portasinchos de una vez para no desperdiciar tela y recuerden que hay que cuidar de los clientes también acá va exacto en la línea uno tiene que procurar cortar y que la línea se vea no cortar ni adentro ni afuera quiere bastante notable la línea que no sé pero no tan afuera sino que caba de la línea y voy a cortar y está aquí me molesta un poco pero voy a tratar de correr voy a acá acá voy a este hacerle esta señita este piquete le llamamos nosotros porque está allí hasta acá llega el este llega el el símbolo y acá también la bolsa a la bolsa también se le hace este este piquete para no confundirse ese sería todo el trazo delantero